Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile. Hoy día estamos dando a conocer un estudio que ellos hicieron y que nosotros como Ministerio conocimos sobre el comportamiento sexual de la población de hombres que tienen sexo con hombres y particularmente sobre el VIH. Nosotros hemos conocido este estudio liderado por ellos y de la misma manera también hemos recabado importante información que valoramos y agradecemos porque nos contribuye a nuestra política pública de poder combatir el VIH en nuestro país que como todos ustedes saben en los últimos 10 años ha llegado a duplicarse en el crecimiento de personas que viven con VIH y eso es parte de una tarea que estamos buscando combatir en conjunto con la sociedad civil y es por ello que hemos querido dar este espacio y compartirlo con ustedes para que ellos les den a conocer sus resultados y también las lecciones que ellos están sacando de este estudio que han desarrollado. Es un estudio que se generó en la región metropolitana entre 15 y 29 años de edad a través de las redes sociales. Es un estudio que era muy pertinente. El móvil creó un área de salud y que incorpora el tema del VIH y ITS hace dos años y medio aproximadamente estamos trabajando ante la gravedad de la epidemia del VIH y la enfermedad de transmisión sexual y por lo tanto hemos asumido una responsabilidad política y organizacional en la prevención del VIH. Esta encuesta fue realizada entre hombres que tienen sexo con otro hombre entre 15 y 29 años denominada la población clave solo en la región metropolitana y de distintos estratos sociales. En Chile, les comentaba que no existían datos que revelaran estos cambios sociocomportamentales así que esta encuesta está basada en el informe KINSEI que demuestra que el 10% de la población tiene relaciones homo-bisexuales. Esta encuesta duró un mes, estuvo en redes sociales de esa manera la fuimos publicitando y promocionando para su respuesta en esta encuesta participaron más de 1.200 personas, hombres de distintas orientaciones sexuales. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.